¡Crimis! Bienvenidos una vez más a otra edición de Mariela, Trimen y Misterio. Les traigo el caso de un actor mexicano bastante conocido, pero antes de iniciar este interesante caso, si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando subo nuevo video. Te dejo mis redes sociales y no habiendo más, acompáñame a conocer el caso de Pablo Laine. Año 2019 Miami, Estados Unidos Pablo Daniel Laine López nace el 18 de noviembre del año 1986 en Mazatlán, Sinaloa, México. Su ascendencia está mezclada. Su padre es de origen francés, mientras que su madre es una mestiza mexicana. El hijo único de ambos comenzó su carrera artística como modelo y poco después se sintió atraído hacia la actuación, luego de haber participado en varias obras teatrales. En el año 2005 participó en la obra teatral Historias de un cuarto de azotea. A esta le siguió una breve participación en el cine en películas como Ya no importa, proyecciones y corcholatas. En el año 2006, la suerte comenzaría a sonreírle al actor mexicano cuando fue descubierto por un productor de televisión y fue llamado para participar en la telenovela juvenil Código Postal. Posteriormente, en el año 2009, participó junto a su entonces novia Dulce María ex RBD en la telenovela Verano de Amor. Dicha relación terminó unos años más tarde. A esta participación de esa telenovela le siguió su actuación en la serie mexicana Fuera de Juego. Luego vendría su participación estelar en Cachito de Cielo. También participó en la telenovela Una familia con suerte y en el año 2010 logra participar en una serie titulada Mujeres asesinas. Durante su corta pero significativa carrera como actor, ha logrado un enorme reconocimiento a su trabajo a través de los diferentes roles que ha interpretado. Prueba de ello ha sido la nominación que recibió por su interpretación del personaje de Pepe López en la telenovela Una familia con suerte, donde resultó ganador en la categoría de Mejor Actor Revelación en los premios TV y Novelas 2012. Pablo Lailé se convirtió también en la imagen de la marca Calvin Klein. En el año 2013 regresa nuevamente al teatro con la obra 4X. Ha participado en telenovelas como Por Siempre mi amor, La sombra del pasado y Corazón que miente. Entre sus últimos proyectos están las series de televisión Mi Adorada, Maldición y Había una Vez, así como la cinta Mis Reyes contra Godínez. Luego de esta producción su carrera despegó siendo fichado incluso para proyectos de talla internacional. Unido en matrimonio con Ana Araujo con quien había procreado dos hijos, Ana y Pablo se conocieron cuando ambos eran adolescentes. Ella tenía 14 años y el 16 y tuvieron un breve romance. Ocho años después se reencontraron en México y el amor renació, llevándolos al altar y a formar una familia juntos. La pareja se casó en el año 2014 en una romántica ceremonia en Mazatlán. Ana Araujo es una empresaria mexicana y coach de 33 años, fundadora de la Skinny Bakery, una marca de postres saludables y además es conductora del podcast My Wellness Friend, donde habla de temas de salud y bienestar personal. En su cuenta de Instagram, el actor compartía fotos familiares y de momentos felices como unas vacaciones, esquiando en Colorado, jugando golf, surfeando o jugando con sus hijos. El actor sinaloense se encontraba en la cúspide de su carrera. En México era de los jóvenes actores a los que se le auguraba un gran futuro en el cine mexicano. A sus 32 años disfrutaba del éxito de su papel cinematográfico en Mis Reyes contra Godínez, una comedia que se colocó entre las cinco películas más taquilleras de la historia del cine mexicano y esperaba el estreno en junio de Yankee en su primer papel protagónico en una serie producida por Netflix. La suerte de Pablo Lyle cambiaría y daría un giro de 180 grados el 31 de marzo del año 2019. En marzo del año 2019, Pablo Lyle se encontraba de vacaciones con su familia en Miami, Florida. El 31 de marzo, Lyle se dirige al Aeropuerto Internacional de Miami para tomar un vuelo de regreso a México. En el vehículo viajaban a bordo la esposa de Pablo, sus hijos y su cuñado, quien iba conduciendo el automóvil en el que se desplazaba el actor. El cuñado de Lyle hizo un giro en U, un hecho que habría enojado a Juan Ricardo Hernández, quien conducía sobre la misma avenida. Juan Ricardo era un hombre de origen cubano de 63 años de edad. Había llegado a los Estados Unidos de forma legal desde años atrás. Ahí se estableció con su pareja Marcela Arce y su hijo. Juan Ricardo laboraba en una compañía llamada LSG Sky Chefs, encargada de abastecer alimento a las aerolíneas. El hijo de Ricardo Hernández señaló que su padre tenía problemas por una operación en la rodilla, por lo que se le dificultaba caminar. Según sus familiares y allegados, Juan Ricardo era una persona calmada y nada agresiva. Era demasiado atento con sus compañeros, muy noble y humilde. Su pareja indicó que llevaban una relación de seis años y planeaban casarse para después viajar a Cuba juntos. Aquel 31 de marzo, luego de que el cuñado de Lyle realizara este giro en U, Juan Ricardo Hernández descendió de su automóvil y se dirigió al vehículo en el que se encontraba manejando el cuñado de Pablo Lyle. El sexagenario le reclamó por haberle cerrado el paso. En medio de la discusión, el cuñado de Lyle desciende del auto y discute con el hombre. Al calor de la discusión, olvidó pasar el vehículo a parking y colocar el freno de mano, por lo que al notar que el vehículo comienza a moverse por sí solo va atrás él. En ese momento, baja Lyle y va de frente a Juan Ricardo y le lanza un puñetazo a la cara, haciendo que se desplome y su cabeza se golpee contra el pavimento, quedando en un estado inconsciente. Todo lo ocurrido fue registrado por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana. Esa noche, Lyle fue detenido, pero quedó en libertad al siguiente día, luego de pagar una fianza de 5.000 dólares. Una semana después, Lyle informó que debía pagar una fianza de 50.000 dólares y permanecer en arresto domiciliario hasta que se concluyera su proceso legal. Además, Lyle retiró su pasaporte y se le colocó un grillete localizador. Tras el altercado, el cubano de 63 años fue llevado al hospital de Jackson Memorial. Juan Ricardo sufrió una lesión traumática cerebral y, tras permanecer cuatro días hospitalizado, perdió la vida. Se determinó que Juan Ricardo tenía una herida contundente en el cráneo, un derrame interno, por lo que la familia del cubano decidió desconectarlo, falleciendo así el 4 de abril del año 2019. El lector fuzgó que el juez desestimara el caso bajo las leyes de defensa propia vigentes en el estado de Florida, pero el magistrado desechó sus argumentos y determinó que el proceso judicial debía continuar. En el año 2020, una jueza determinó que Pablo debía continuar en Miami el tiempo que durara el proceso judicial, luego de que éste solicitara permiso para regresar a México. En el año 2022, a poco más de tres años del percance, en arresto domiciliario se le informó que el 19 de septiembre de ese año iniciaría el juicio para determinar su culpabilidad. Tras múltiples retrasos por la pandemia, se inició el proceso judicial con las primeras entrevistas a los posibles miembros del jurado por parte del juez y de los abogados de ambas partes. La defensa y la fiscalía expusieron sus argumentos por homicidio involuntario, por lo que hicieron una descripción de los hechos según la cual Ricardo Hernández, preso de un ataque de rabia, fue el agresor, dado que se acercó al vehículo en el que viajaba al aire con sus hijos, tocó de forma violenta la ventana del conductor y se dirigió a los ocupantes de manera airada en medio del llanto histérico de los menores que estaban a bordo del vehículo. Pero sería la declaración de un atestigo lo que sellaría el destino del actor. La fiscalía citó a un atestigo que se encontraba dentro de su auto en la misma intersección. Esta mujer declaró que vio a Pablo Lyle correr con agresividad y los puños cerrados. La testigo afirmó que Lyle le dio el golpe a Hernández después de que éste levantara sus manos para protegerse y gritar en español, No, no, por favor, no me pegues. La defensa, por su parte, ha alegado ciertas inconsistencias en el relato del atestigo. El principal argumento de la defensa fue que el actor se defendió instintivamente y protegió a su familia de lo que consideró un ataque violento. Antes de conocerse el veredicto, el actor mexicano se disculpó con la familia de Juan Hernández. Lyle les dijo a los familiares de la víctima que podía imaginar el dolor que viven por la pérdida de su ser querido. Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo. Es algo que me acecha cuando voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto por las mañanas. Nunca, en mis sueños más alocados, me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y que muchas otras personas fueran afectadas drásticamente en cuestión de segundos con un solo golpe. La entonces esposa de Lyle, Ana Araujo, también tomó la palabra en la audiencia para defender que su esposo no era violento y que lo que hizo a Juan Hernández no lo define como persona. Estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para muchos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor, tu sufrimiento y tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas. Finalmente, sentado y portando uniforme de presidiario en color rojo y esposas en sus muñecas, Lyle, con lágrimas en sus ojos, recibe su veredicto. CULPABLE Pablo Lyle fue declarado culpable por homicidio involuntario y condenado a 13 años, de los cuales pasará 5 en una prisión estatal y 8 de libertad condicional, aunado a esto 500 horas de trabajo comunitario. La jueza señaló en la audiencia celebrada el viernes 3 de febrero del año 2023, que Lyle no actuó por temor, sino por su carácter y con rabia, y que no creía que ese sea el verdadero carácter de Pablo Lyle, pero lo fue ese día. Esto no era un instinto. La corte pensó que Lyle actuó con la intención de confrontar a Juan Ricardo. Actualmente, Lyle paga su condena en la correccional Turner Kill for Night, una prisión de mínima seguridad con capacidad para 1,300 reos ubicada en Miami. Según las fuentes, el actor tiene una estricta rutina diaria en la prisión, que empieza muy temprano con el pase de lista y sigue con las tareas de limpieza y cocina que le asignan. Además, puede salir al patio una hora al día y el resto del tiempo debe cumplir con las actividades que le ordenan, como las clases de manejo de la ira que le exigió la juez. Si no lo hace, se enfrenta a permanecer encerrado en una celda que no tiene ventanas. Su ahora expareja, Ana Araujo, con quien tiene dos hijos, Mauro y Aranza, reveló recientemente en el podcast de Aislin Derbez, que ella y Pablo ya estaban en proceso de divorcio antes del incidente que llevó a Lyle a la cárcel, pero que decidieron posponerlo y apoyarse mutuamente durante el juicio. No obstante, hoy en día ya están separados. Araujo contó que la primera vez que llevó a sus hijos a visitar a su padre en la cárcel fue muy impactante para los niños. Fue algo muy fuerte para ellos, pero que con el tiempo los niños se han acostumbrado y disfrutan de las visitas en las que comenzó Paz Maruján y juegan uno con su padre. A día de hoy, Pablo Lyle luce un aspecto bastante desmejorado. Las horas de incertidumbre, los miedos y el cúmulo de emociones que ha vivido desde aquel 31 de marzo del año 2019 han cobrado factura en la condición del actor. De acuerdo con imágenes difundidas, se alcanza a apreciar que éste había perdido algo de cabello en ciertas zonas de su cabeza. Luego de que se diera a conocer la imagen más reciente del actor en las redes sociales, algunos usuarios se solidarizaron ante la situación que enfrenta. Mientras transcurren los meses viviendo esta nueva rutina, su familia y amigos afuera guardan la esperanza de que el tiempo de condena se reduzca de alguna manera. Se ha sabido que sus abogados esperan lograr la deportación de Pablo para el año 2027 cuando se cumplan cinco años de prisión. Criminalistas, hasta aquí el caso de este día. Recuerden regalarme su like y dejar sus comentarios. Muchísimas gracias por su fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición. Gracias por ver el video.